Hola amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a este su canal, hoy vamos a hacer un postre rico que me han pedido, vamos a hacer un pan de plátano, los ingredientes que vamos a necesitar son tres plátanos, vamos a ocupar, bueno en este caso voy a ocupar tres huevos porque están muy chicos mis huevos, pero si tienen del L o el grande, nada mas usen dos, vamos a usar también una cucharadita de royal o polvo para hornear, un chorrito de vainilla o concentrado de vainilla, taza y media de harina todo uso, media taza de azúcar y media taza de leche, los plátanos que tengan de preferencia si los pueden tener bien maduros mucho mejor, esto yo los tengo así porque los guardo en el refrigerador y por eso se hacen negros, pero todavía por dentro están muy bien los plátanos y aparte van a ser mas dulces, entonces si tienen plátano muy maduro mucho mejor, bueno estos serian todos los ingredientes, ahora vamos a la elaboración. Lo primero que vamos a hacer es poner en nuestra licuadora los ingredientes que vamos a batir en este caso son los huevos, vamos a poner los tres plátanos, le vamos a echar un chorrito de vainilla, es como una cucharada nada mas, le vamos a agregar la media taza de leche y le vamos a agregar el azúcar y lo vamos a licuar. Una vez que ya lo tenemos bien licuado, ahora si vamos por un bol para integrarle la harina y el polvo para hornear. Bueno el siguiente paso amigos, vamos a poner en un bol la harina, la vamos a ir pasando por un talizador o por un colador para irla cerniendo para que sea mas fácil integrarla con nuestra mezcla que ya esta licuada, esto es para que no se le hagan grumos, una vez que vamos a poner el polvo para hornear y le seguimos poniendo la harina. Estos son los grumos pero esto nada mas lo vamos a deshacer. Listo, ya tenemos toda nuestra harina cernida, ahora si vamos a ponerle aquí nuestra mezcla de la licuadora. Y lo vamos a mezclar, muy bien mezclarlo nada mas, hasta que quede todo muy bien integrado. Si se pueden ayudar de unas varillas mucho mejor eh, yo porque ahorita no tengo varillas, lo estoy mezclando así pero todos los grumos se le van a deshacer. Listo amigos, como pueden ver ya se deshicieron todos los grumos, ahora si ya esta lista para llevarla al fuego. Bueno, vamos a dejarla aquí tantito y vamos a preparar el sartén donde lo vamos a preparar. Ok amigos, vamos a poner nuestra estufa en lo mas bajito que se pueda para que se pueda cocer bien nuestro pan, le vamos a poner, si tu sartén no es muy este, si tu sartén no es muy grueso, ponle un comal abajo para que no se nos vaya a quemar. Ya una vez que tengamos todo eso así, le vamos a agregar nuestra mezcla. Y ahora si, lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar ahí por unos 15 o 20 minutos. Ahorita lo venimos a checar para ver como va nuestro pan de plátano. Pues vamos a ver como va nuestro pan de plátano, ya pasaron 20 minutos, vamos a checarlo. Y pues todavía le falta, como pueden ver, vamos a taparlo y lo vamos a dejar unos 15 minutos más. Tengo la flama muy, muy bajita, se la voy a subir un poquito más porque yo siento que es por eso que se está tardando mucho. Esto va a variar también dependiendo de su estufa para que chequen la intensidad de su flama. Pues listo amigos, vamos a ver como está nuestro pan. Me falta un poquito, ya nada más 5 minutos más y ya lo tenemos listo y lo vamos a dejar que se enfríe para presentarlo. Pues bien amigos, aquí ya lo tenemos, ya lo desmoldamos. Para que te quede así, como si lo hubieras tostado poquito, cuando te lo presenté ahorita que ya estaba, que le metimos el cuchillo, desmoldalo, voltealo en el sartén y déjalo 5 minutos nada más para que dure poquito y ya lo sacas y así te va a quedar. Ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Se siente bien esponjoso. Bien amigos, como nos quedó. Y se siente muy, muy esponjoso. Y pues ha de saber muy rico, ¿verdad? Vamos a probarlo. Sabe a plátano. Bueno amigos, este sería nuestro video. Recuerda que si no te has suscrito, suscríbete. No olvides activar la campanilla de notificaciones y regalarnos un like para seguir subiendo videos al canal. Recuerda, yo soy Mike y esta es la Sazón de Miguel. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!